A pleno llanto de Oliverio Girondo Y entre tantos lloremos tomados de la mano Lloremos, sí, lloremos amargo llanto verde Sustancias minerales, azufre, mica, arena, cristales fracasados Humilladas tachuelas ardientes, lagrimones de lacre derretido Lloremos junto al humo, desnudos, entre ruinas En medio de la calle, de la sangre, del lodo Debajo de la tierra, en el agua, en el aire Entre mástiles rotos y piernas amputadas Que se abran las esclusas del reprimido llanto y lloremos A gritos estentorios, salvajes, el mentón tembloroso Sin compás ni guitarra, las mejillas chorreantes Los párpados acuosos Lloremos la familia, el vino derramado Las momias, la victoria, las plazas desoladas La usura, el terciopelo, el pan de cada día Las noches gemebundas, las muertas catedrales Lloremos por las uñas, por los pies, por los dientes Láceos, chorros tranquilos de lágrimas salobres Murmurantes arroyos que enternezcan las piedras Cataratas de llanto de estruendosos modales Lloremos y lloremos impudorosamente Sin tregua ni descanso durante largos años Por más que estalactitas de lágrimas espesas Se ericen las riberas de nuestros lagrimales Lloremos con la lluvia Un llanto monocorde que anegue la codicia El pasto, las heridas Nos limpie la garganta, el alma, los bolsillos Traspase la tristeza, la angustia, la memoria Lloremos Ah, lloremos purificantes lágrimas Hasta ver disolverse el odio, la mentira Y lograr algún día, sin los ojos lluviosos Volver a sonreírle a la vida que pasa A pleno llanto De Oliverio Girondo